bien pues vamos a hacer recomiendan hacer esta misión cita venga vamos con ella nivel recomendado nivel 27 y es contra las que erudas vamos a hacer es espera a ver las maravillas que consigo en contra un arco que tiene el mismo daño que el normal venga tengo que comerme esto pues no estaba mal un pájaro que se come tres huevos vamos y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Lo que hay que aguantar! ¡Ha estado cerca! ¡Se acabó! ¡El golpe de gracia! ¡Cuánta lentitud! ¡Adiós! ¡Ahí va esto! ¡Una victoria más en mi abril! ¡Esta es la mía! ¡Qué mala suerte! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Toma! ¡Una victoria más en mi haber! ¡Oh! ¡Aprende! ¡Del maestro! ¡No tendré piedad! Una victoria más en mi haber. ¡Se acabó! ¡Alto ahí! ¡Esto no gana aquí! ¡El golpe de gracia! ¡Qué mala suerte! ¡Alto ahí! ¡Una victoria más en mi haber! ¡Soy el mejor! ¡Ha estado cerca! ¡Esto no quedará así! ¡Hijo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tario! ¡Esto no llegamos a nadie! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!